¡Hola! Pues ahora estoy en el Mercado Santa Julia, pero me vine al Mercado Anexo. Estoy en la parte superior del Mercado Anexo. De este lado también ya va avanzando el tema de los murales. Este está sobre la calle de Tonanchi, pero es el Mercado Anexo. Hoy ya no ha estado lloviendo como los días anteriores. Y esto les permite avanzar un poco más rápido a los chavos que nos están ayudando a pintar. Sí se ve el mural desde abajo. De hecho, si uno viene en coche, se ve desde la calle el mural. Y es la parte más impresionante porque tiene 5 metros de altura y 40 de largo. Ahí va avanzando. Les voy a enseñar. También ya empezaron del otro lado de la calle de Tlaloc. Estoy en la azotea del Mercado. Bueno, no en la azotea. Todavía tiene otro piso por acá. De hecho, acá, de este lado, ven el Deportivo Anáhuac. Y voy a caminar hacia la calle de Tlaloc. Para que vean que están dibujando de este lado. Para que vean que están dibujando de este lado. no, los operativos de cachivaches se realizan de manera diaria y se reportan en Twitter no se puede apartar lugar este es el mural del lado de ya lo si me enseñan a pintar ahí sirvo un pedacito al que me toco pintar ahí estoy y desde acá se ve el otro mercado que también están avanzando en la calle de enfrente también se ve el trabajo que se está realizando en el mercado en la calle de enfrente Nos están acompañando jóvenes de diferentes estados de la República. Vienen de Jalisco, de Oaxaca, de Nuevo León, de Morelos. Del Estado de México, también del Distrito Federal, de diferentes delegaciones, incluyendo esta. Y bueno, pues yo les quería enseñar el avance en los murales. La próxima semana ya terminan de pintar estos mercados. Este fin de semana van a estar pintando los chavos. Si quieren venir a verlo, estamos en el Mercado de Santa Julia, en las calles de Atzayacate, entre Tlaloc y Tonantzin, la Colonia Tlaxpana. A ver, vamos a ver si podemos entrevistar aquí a... Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Coca. Coca. ¿Qué estás pintando? Pues estoy pintando a lo que pasa de... ¿El Mercado? ¿Tú de dónde vienes? De Ixtapalapa. ¿De Ixtapalapa? ¿De Ixtapalapa? Sí. ¿Y qué te parece este proyecto? Pues... ¿Sí? Sí. Bueno, está súper bien porque... Primero, primero les da espacio, o sea, les da un valor a toda esta gente que... ¿Qué pasa? Y luego también, cuando nos apoyan, se nos hace mucho para ir con Andrés, con Andrés, con Andrés, con la cultura, para un espacio. Bueno, pues yo los dejo. Nos periscopiamos más tarde. Miguel Hidalgo en su casa.